Música Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza A la gloria de la víctima propicia de la Pascua Cordero sin pecado que a las ovejas salvas A Dios y a los culpables, unión con nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerte es la vida, triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor gloria abandonada Los ángeles testigos, sudarios y mortajas Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Vení a Galilea, ahí el Señor aguarda Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia Que está resucitado, la muerte en ti no manda Rey vencedora, piádate de la miseria humana Y da a tu fieles parte en tu victoria santa Amén 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 Amén